Si la esposa No te dejes vencer Sin razón Busca dentro de tu corazón Sigue Que tu paso no se detenga Que tu fe nunca muera Sigue Que su luz va dejando Huellas Va marcando la senda Que es un mundo de amor Todo es mucho mejor Y hay alivio para tu dolor ¡Oh! Si te cuesta pensar ¿Cómo hallar la respuesta? Si la carga y la espalda Te pesa Si es más lento tu andar Y vas lejos la meta Si es que sientes Te fallan tus fuerzas No te dejes vencer Sin razón Busca dentro de tu corazón Sigue Sigue Que tu paso no se detenga Que tu fe nunca muera Sigue 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 Que su luz va dejando Huellas Va marcando la senda Que es un mundo de amor Todo es mucho mejor Todo es mucho mejor Todo es mucho mejor Y hay alivio para tu dolor Sigue Sigue Que tu paso no se detenga Que tu fe nunca muera Sigue Sigue Que su luz va dejando Huellas Va marcando la senda Que es un mundo de amor Que esto no es mucho mejor Y hay alivio para tu dolor Tu dolor Tu dolor Para tu dolor Para tu dolor Tu dolor Tu dolor Tu dolor